parte de esa potencia. Así, nuestro Ministro de Agricultura, esta mañana estuvieron en un fondo zamorano, que bueno, son tierras recuperadas, tierras que eran de latifundistas, incluso extranjeros, con la compañía inglesa, Agroflora era. Ahora bueno, recuperada por el Estado, está produciendo. Yo quería un comentario, porque finalmente esto es parte de la misma cadena, Iván. Le corresponde al Ministerio de Agricultura y Tierra, le corresponde a los trabajadores, a las trabajadoras, a los productores, productoras del campo, bueno, la producción, la siembra, el cultivo, la cosecha, luego el acopio, luego el procesamiento, luego el empaquetado, luego la distribución. Bueno, un comentario sobre esta realidad que estamos viviendo, esta recuperación de nuestra soberanía y de nuestra seguridad agroalimentaria. Sí, bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo cojedeño, al pueblo de Venezuela que nos ve por Venezuela de Televisión. Gracias, Vicepresidente. Efectivamente, de temprano estábamos recorriendo en el marco del gobierno de calle, estuvimos haciendo una asamblea en el Fundo Zamorano Independencia, que contrario a lo que esgrime la oligarquía y la burguesía venezolana, bueno, un Fundo Zamorano que ahí va, levantándose, sembrando cereales, no sin dificultades, decíamos, estábamos precisamente en la asamblea estudiando esas dificultades, pero mucho más productivo de lo que nosotros incluso esperábamos, nos llevamos una sorpresa agradable. Bueno, ahí están los productores, los campesinos, campesinas, apoyados por su gobierno regional, por su gobierno nacional, y bueno, hemos asumido una serie de compromisos, entre ellos el tema de la industrialización. Nosotros creemos que este tipo de emprendimiento, como el que estamos viendo, que inició el comandante, presidente Hugo Chávez, en todo el país, y concretamente acá, es lo que usted decía, un eslabón en la cadena agroalimentaria. No es posible desarrollar el agrovenezolano, la producción primaria, si no tenemos suficiente infraestructura productiva y de distribución de alimentos. Recordemos que en los años 80 y 90, bueno, hubo un proceso de transnacionalización de todo, de los sistemas agroindustriales, la distribución de alimentos, la producción primaria desapareció a cotidia de eso, y bueno, y fue el presidente Chávez que en el año 1999 comenzó un proceso de renacionalización, realmente devolverle a la patria, bueno, las capacidades, que es como lo que estamos viendo ahora acá, un sistema de distribución de alimentos eficiente, y una agroindustria eficiente, para que los agricultores puedan tener donde rimar sus productos. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a despedir el pase, porque además nos vamos a dirigir al Pedeval, que está aquí mismo, en el mismo complejo agroindustrial, que tiene muchas facetas y muchas potencialidades, y ahí vamos a ver la distribución, entonces, de alimentos a precios regulados, en este caso, en Pedeval, en el caso de Mercala, a precios subsidiados. Bueno, es como el Comandante Supremo y ahora el Presidente Maduro, bueno, han diseñado y seguiremos, no solo diseñando, sino llevando adelante, bueno, planes y políticas para garantizar su alimentación, para garantizar su nutrición. Lo estamos logrando, y vamos también, entonces, a inspeccionar ese Pedeval. Muchas gracias. Adelante.